La llamada Te vi con ella y no puedes ligar Que eran dos claves que la besaban Canalla Hubo dos desdíos vio de nada El disimular Que sólo charlabas No vienen jamás Si me vuelcas a llamar Yo te rimo a volar No me cansa de escuchar De a tu lágrima patinas No me vuelvas a llamar No te voy a perdonar Otra oportunidad No, no, no te la doy No vales la pena No No vales la pena Si me quieres convencer Que eres bien y eres sincero Oye Te vi con ella y no puedes ligar Que eran dos claves que la besaban Canalla Hubo dos desdíos vio de nada El disimular Que sólo charlabas No vienen jamás Si me vuelvas a llamar Yo te rimo a volar Ya me cansa de escuchar De a tu lágrima patinas No me vuelvas a llamar No te voy a perdonar Otra oportunidad No, no, no te la doy No vales la pena No te lo suerte No te la doy No, 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 no No hay problema No hay problema Si me quieres convencer Te vi con esto y no puedes negar Que en tus labios te amasaba Canalla, uno de si no viene nada El día sin morar Que solo ya nada no te he perdido No me vuelves a llamar Yo te vuelvo a colocar Ya me canse de escuchar Ea, tu sino, y va a medirar No me vuelves a llamar No te volga a perdonar O trao pe duvidar No me vuelves a ver ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien!